Y nadie vio nada, o sea, no entiendo. ¿Nadie escuchó nada? No. ¿Dónde tú estabas? No, yo llegué hoy a esta casa. Mira, miren eso. Para Yolo. ¿Qué es esto? Un libro de Yolo Aventura. Pero velo bien. No, o sea, directamente. O sea, es una amenaza. Mira, mira, ve. ¿Ves? Estaba, o sea, hice así. ¿Qué es eso? Había esto aquí. ¿Qué es eso? ¿Un pendrive? ¿Qué es esto? ¿Un pendrive? Sí. Hola aventureros, como sabrán, me vine a Bogotá hace varios días. Pero Yolo y Mariana se quedaron allá en México, en Acapulco, para el evento de Kimberly Loaiza. Pero les pedí que cogieran un vuelo de emergencia. De hecho, deberían estar llegando porque cogieron un avión en la mañana. Así que apenas lleguen, voy a poner a grabar todo porque también quiero que vean lo que pasó. Ya ellos acaban de llegar. Hola. ¿Qué pasó aquí? Vale, ¿qué es eso? Bueno, yo llegué esta mañana y los editores estaban ahí afuera de la casa y me mostraron lo que habían encontrado. Bueno, pero ¿qué es esa vaina? ¿Quién hizo eso? Bueno, supuestamente lo hicieron ayer en la noche porque ayer eso no estaba allí. Gracias, señor. ¿Verdad? Y nadie vio nada, o sea, no entiendo. ¿Nadie escuchó nada? No. ¿Dónde tú estabas? No, yo llegué hoy a esta casa. ¿Mueran aventureros? Y... odio a los YOLO. Es grave, ¿eh? ¿Quién Ari? Vamos a entrar, vamos a entrar a hablar de eso. Eh, ya voy, pero o sea, nadie vio nada, los editores... Bueno, vamos adentro, ya te explico. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Julio, ¿cómo? Buen viaje, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal México? ¿Todo chévere? Pero bueno, con la noticia de esto, el portón y eso, ¿qué pasó? Ya se enteraron, ¿eh? Estamos un poco preocupados por eso. Sí. O sea, ya lo vimos. No, o sea, nunca, todavía pasaba algo y de verdad no parece súper raro porque todo ha estado tranquilo. Pero seguro, o sea, no vieron nada raro afuera de la casa. Sí, nada, nada, hemos salido. Bueno, yo llegué esta mañana y obviamente eso pasó ayer en la noche. Hemos salido y no hemos visto que nos han seguido ni nada, todo ha estado tranquilo, no sabemos qué. Nadie sospechoso, nadie... Nada, nada. Por eso siempre nos mantenemos saliendo en grupo y eso y nunca, nunca ha pasado algo así, algo no fue a mí, ¿no? Pero, pero, ¿qué hora fue eso? O sea, ¿ustedes saben algo más? No, ni idea, o sea, salimos fue en la mañana y fue que encontramos eso. Y nunca supimos por qué, ni cuándo pasó y nadie ha pasado cerca de la casa. ¿Ustedes han tenido problemas con alguien? ¿Esto no? Yo empecé a grabar todo, o sea, por si acaso, desde la mañana, por si necesitamos pruebas de algo. Sí, no, claro, o sea, esto hay que mostrarlo, no sé. Hola, chicos. ¿Ya vi? ¿Qué va? ¿Cómo estás? Bienvenidos, chicos, ¿cómo les fue? Gracias. ¿Viste lo de afuera, ya? Sí, o sea, de hecho, ya que llegaron y todo, quería decirles que estaba... Estaba mirando las cámaras de seguridad y tienen que ver algo porque me parece delicado. ¿Quién encontraste algo? Sí. O sea, no es solo por eso, sino el tema de los vecinos, ¿sabes? Se ve feo eso y... Sí, sí, claro. ¿Qué encontraste? Eh, mira, estuve buscando... Quiero que miren, mira. Estas son las cámaras de afuera. Sí. ¿Tiene alguien? No. Ese... ¿Es el tipo ese? ¿Ese no es el mismo de la otra vez? Mira. Intentó abrir la puerta y todo. Sí, sí, es el mismo de la otra vez. ¿Qué está haciendo? Yo tenía ese presentimiento. ¿Qué hace? Ah, obvio, lo hizo. El tipo tenía spray. Ah, es como un aerosol. Con eso fue que hizo las letras esas. ¿Y a qué hora fue eso, ya vi? Eso fue a las... 3 y 40 de la mañana. Ah, ya estaban todos dormidos. Sí, ya. Sí, ya. Esa hora no era de la calle. Mira, ahí está. ¿Y ahora? Sí, ahí está describiendo... Bien. Esto de morirán aventurero y eso. ¿Cómo lo va a dar para ese tipo? ¿El que partí? ¿Saben de qué estamos hablando? Sí, el de la ventana. Lo peor es que no nos dimos cuenta, ni se escuchaba nada. Todos estábamos dormiendo. No, eso realmente... No, es que no se puede hacer nada. Eso realmente da mucho miedo ya. Mira, aquí estaba rayando la otra puerta del garaje, la que dice odio a los yorkers. Y lo hizo solo. Mira lo que pasa ahí. ¿Qué hace ahí? ¿Qué sacó ahí? ¿Un cuchillo? ¿Qué es eso? Ah, un teléfono. ¿Está grabando? ¿Está tomando fotos? ¿Está grabando? Ay, Dios. ¿Seguro está grabando un ticto? Ajá. ¿Te acuerdas que él tenía una cuenta o algo así? Sí, 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 obvio. ¿Sabes que él hace las cosas que no fue en la pública? Conociendo cómo es la gente, seguro se va a hacer viral eso. Mira, ahí estaba grabando. Mira. Sí, sí, es él. Mira dónde está la cámara. Es un descarado. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Yo creo que, o sea, lo lógico aquí es, o sea, tenemos que poner una denuncia. Sí, ahí se fue. Sí, la mujer es policía. Ya hicimos eso la otra vez. Hicimos exactamente lo mismo. ¿Y qué nos dijeron? Que no se puede porque no saben la identidad. Pero mira, aquí tenemos una prueba de que este es un acto... ¿Y la prueba es de que me golpearon a mí y ese? Pero eso nos sirve como evidencia para poder tomar la denuncia. ¿No teníamos la grabación? Claro que sí, teníamos la grabación de la ventana también. ¿Habaron algo y rompieron ahí la ventana? ¿Pero qué fue eso? ¿Cuál fue eso? Mierda. O sea, no es tener pruebas, es que no se sabe quién es. Pero hay que poner la denuncia, pues, o sea... Ah, obvio, sí. Lo de la orden de acercamiento y todo eso que no se puede hacer, pero bueno, hay que por lo menos denunciar esto, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esto? Yo creo que sí. Claro, hay que decir, mira. Hay que hacerlo, hay que resolverlo porque estamos en peligro todos. Tienen que hacer algo, tienen que hacer algo ya. Imagínate, si vino y ha hecho eso, ¿qué otra cosa no va a hacer? Bueno, vamos a la comisaría y ponemos la denuncia. Hay que resolver eso de... Sí, hay que quitar eso porque qué pena de verdad con los mexicanos también. Está yo creo. Yami, ¿conocés a alguien que pueda pintar desde el garaje o algo? Yo creo que lo puede hacer José José o si nos puede ayudar. Nosotros mismos podemos ayudar a eso. Sí, sí. Entonces hay que comprar la pintura blanca y quitamos eso porque se ve muy feo eso. Vamos, vamos a hacerlo. Sí, vamos a la comisaría entonces. Vení otra vez, chico. Voy llegando a casa de mi mamá porque me dijo algo muy interesante. Me dijo que esta mañana alguien con una chaqueta, con un suéter rojo, dejó algo en la casa. Que le dijo que era amigo de nosotros, algo así. Y me acordé, suéter rojo, es ese chico. Entonces voy a ir a preguntarle y sacar más información. Hola, estoy grabando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mamá. Hola, ¿qué fue? Cuéntame qué pasó, explícame bien, o sea, lo más detallado posible. ¿Detallado? Sí. ¿De lo que llegó? Sí, no me avisaste, ¿puedes? Que había venido alguien en la mañana. Ah, sí, sí. Dime la hora, dime todos los detalles que puedes, es importante. Bueno, llegó un paquete o una encomienda. Ok. Un sobre, ya te lo voy a mostrar. Ok. ¿A qué hora llegó? Yo creo que tú, ajá. Como a las nueve de la mañana. Mira esto. Se lo hacen y tenga a Yolo. ¿Y quién era? O sea, tenía el mismo suéter que me dijiste. Sí, me acuerdo que es un muchacho joven. Ya, ya, ¿cómo que joven? Es joven, es un muchacho joven. ¿No tenía máscara? No, no, normal, normal. ¿Y cómo era la cara de él? O sea, vino, vino fue en la mañana, viste. Sí, como las nueve. Mamá, mamá, ¿todo era la cara de él? Es un joven, yo no lo detallé, pero sí me acuerdo como que estaba vestido de rojo o algo así. Ok, escúchame bien. ¿Te has visto los videos? Lo de mi tía y todo eso. O sea, ya sabes el caso, yo creo que la persona con la que, yo creo que la persona que viste hoy, que le entregó esto, es la misma persona que tiró piedras a la ventana y se me pegó. Anda acosando. Ay, ¿cómo tú sabes? Bueno, eso hay que solucionarlo, eso no puede quedar así. Nando, haz la entrega de ese... Ok, pero ya sabes, o sea, no, ten pendiente si vuelves a ver esa persona, aviso o tómale foto. Ya he grabado, aquí no hay cámara. No, pero no le estés abriendo a nadie así, mamá. ¿Pero qué voy a saber yo, Nando? Bueno, ¿me avisan? Aquí viene mucha gente. Sí. ¿Me avisan cualquier cosa, entonces? Te avisaré, ok. Pendiente. Tengan cuidado. Sí, yo te voy a acompañar. ¿Cualquier cosa ya, Nando? Ya, mi amor. Cuídate, cuídate. Vamos. Sí, parece que lo que dice mi mamá es verdad. O sea, parece que sí es la misma persona. Bueno, lo cual es grave porque, ¿cómo supo dónde vivía mi mamá? Eso, nadie sabe eso. Nunca lo hemos dicho en los videos. No sé quién es esta persona, pero algo me dice que nos conoce, ¿vale? Porque nadie sabía dónde vivía mi mamá. Y esto, tengo que llamar a Yolo. Tengo que ir a verlo y le tengo que mostrar esto. Chicos, ya salimos de la comisaría, pero bueno, o sea, no pasó nada más que lo que hicimos también la otra vez, que fue poner la denuncia por el acto vandálico, por la persona que nos está aposando, pero realmente no hay mucho que hacer ahí en este caso. Sí, bueno, estuvimos allá en la comisaría y Mariana tiene aquí la denuncia que pusimos, pero creo que no va a funcionar de mucho. Sí, bueno, porque dicen que igual no se le ve la cara a la persona, o sea, no sabemos quién es, pero igual ellos dicen que van a estar pendientes, tal vez rodeando la zona, pero no hay mucho que se pueda hacer. Ya ve, me está llamando Nando. Nando, ¿qué pasó? Escuchen, fui a la casa de mi mamá porque dijo que había un paquete que alguien le había dado. Resulta que la persona que le dio el paquete es la misma persona que ha estado ocasionando problemas, el hater ese. ¿Pero cómo ella sabe eso? ¿Cómo ella sabe eso? Porque era el mismo suéter y yo tomo una foto al video donde él está grafiteando la casa de nosotros, ¿sabes? Y la mandé a grupo. Entonces mi mamá me escribió y dijo que había visto a una persona en la mañana que le había entregado un sobre y que tenía el mismo suéter, que le parece un poco extraño. O sea, ¿estás diciendo que el hater ese fue a casa de mi mamá? Eso es lo que te estoy diciendo, no sé cómo hizo, pero sabe dónde vive. Bueno, entonces, no sé qué hacemos. Nos vemos en casa y en la aventura y ahí te muestro el sobre, lo tienes que ver. Bueno, dale, nos vemos allá. Sí, vamos a casa de yo en la aventura. ¿Qué pasó eso? Parece que el tipo fue a casa de mi mamá. Esto fue lo que le llegó a casa de mamá Yolita. Admito que, pues, eso era lo que te iba a decir, o sea, no aguanté la curiosidad y pues lo abrí. No, no abierto todo, pero mira, miren eso. Para YOLO. ¿Qué es esto? ¿Un libro? De YOLO Aventura. Sí, pero velo bien. Está rayado. Pero la cara de Mariana no, nada más nosotros. No, mira, YOLO. O sea, YOLO, mira, fíjate. No, esto está muy grave. Sí, es la misma persona que nos hizo la última vez. Mariana y un corazón. La mansión de Mariana, guau. Mira. ¿Ves? Está obsesionado. Qué loco de verdad. Y aquí, te amo, le puso a Mariana. Mira, le puso una calavera panda. No, o sea, directamente, o sea, es una amenaza. Mira, mira, ve. Ve, está, o sea, dice así. ¿Qué es eso? Había esto aquí. ¿Qué es eso? ¿Un pendrive? ¿Qué es esto? ¿Un pendrive? Sí. Ok, bueno, encontramos este pendrive adentro del libro. Mira, dice, la pesadilla de Mariana, sueño con ella. ¿Y qué es eso? Para ver. Parece un pendrive normal. Primero, a ver que veo uno de este color. Bueno, es de color rojo, ¿no? Y él se viste de rojo. Deberíamos guardar ese libro también, o sea, es prueba de... No, es prueba de sí. Esto es una amenaza. Esto es un poco de equis, unas calaveras. Mira cómo me tachó la cara aquí. Oye, ese pendrive debe tener algo adentro. Deberíamos revisarlo. Me da un poquito de miedo. Vamos a la sala de edición, vamos a revisarlo. Ok. Más. Nando, ¿y tú estás seguro que mi mamá no le vio la cara? Que sí le vio la cara, te dije. Sí la vio. Pero ella se acordará si lo paran al frente de ella. Obviamente sí, pero no creo que vuelva a la casa. No es tonto. Tanta gente, imagínate. Sí, uno nunca sabe. No sé, eso me pone muy nervioso que él... O sea, ¿sabe dónde vive nuestra mamá? Es muy peligroso. Toma, Mariana, pongo el pendrive. Sí, uno nunca sabe, o sea... Por lo que hemos visto, sí es muy peligroso. ¿Qué hay? Ok, mira, dice... Para la grande. Sí, ya, la grande ahí. Dice para Yolo, lo voy a dar. Ese es un archivo. Verga. Ábrelo, ábrelo, ¿ve qué dice? Ok. Pero está raro ese archivo, ¿no? Ya lo abrí. Mierda. ¿Qué pasa? Marico, es un virus, huevón. Te advertí una vez, fui por Nando y ahora el resto de tu familia y amigos pasarán por lo mismo. Los verás sufrir si no dejes en paz a Mariana. Aléjate de ella o verás las consecuencias. Saca, 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 saca eso de ahí. No, eso no es malísimo, eso está feísimo. ¿Viste lo que dijo? De nuestra familia. No, ya es peligroso. O sea, le puede pasar a cualquiera. A nuestra abuelita, a... A quien sea, a nuestros amigos. Porque esto está muy bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En el próximo episodio... ¿Me podrías hacer un favor? Te voy a entregar esta cámara y necesito que no veas lo que está adentro. Necesito que le dejes esa cámara a los muchachos a las 9 de la noche. A las 9 de la noche pueden ver lo que está adentro. Antes no, ¿ok? Hola Yolo, hola Nando. Bueno, espero que estén bien. Si están viendo este video, es porque ya tomé una decisión muy importante y... ¡Suscríbete al canal!